No colabora con lo feo Ella se mantiene pura Como un kilo de blanca loca Con mi malianteo Si el amor fuera un espejo Ella se puso pa'l josejo Si el jezo fuera una droga Yo soy el vicioso que todo lo que ya me la capeo Y si le tiran cuando no veo No colabora con lo feo Ella se mantiene pura Como un kilo de blanca loca Con mi malianteo Y nos matamos Cuando se corona mejor arreglamos Que me diga dónde es y nos vamos Que rico cuando en la boca nos besamos Si su cuerpo es droga Yo soy el vicioso que me la capeo Porque paso a uno cuando no la veo Que le diga a esa gente que vamos a dar paseo Y tú al que se tire le vamos a dar el teo Tú conmigo y yo contigo Sabe que soy su fiel amigo Si caigo preso busca los testigos Si me voy lejos yo nunca la olvido Tú conmigo y yo contigo Sabe que soy su fiel amigo Si caigo preso busca los testigos Si me voy lejos yo nunca la olvido Si me voy lejos yo nunca la olvido Si me voy lejos yo nunca la olvido Despacito que nadie se entere La paso en el pari lo deja de mujeres Y es lo que quiera que lo que tú quieres Yo soy famoso sin salir en la tele Yo y yo combinamos y eso les molesta Pero no cambiamos por mucho que duela Si me voy conectamos No quiero pelea Y si nos juntamos que el mundo nos vea Tú eres diferente Estás en la difícil Y yo que soy maleante Todo sale y si ella no colabora Llama a cualquier hora Tira con coraje Lleva mi pistola Si el amor fuera un empleo Ella se puso pa' doceo Si el sesón fuera una droga Yo soy el vicioso que todos los días me la capeo Y si le tiran cuando no veo No colabora con los feos Ella se mantiene pura Como un kilo de blanca Loca con mi maleanteo El reyad